Hola, yo soy Febe Navarro. Es un gusto saludarlos con otra y deliciosa receta. El día de ahora voy a hacer estos deliciosos relámpagos salvadoreños. Así es que quiero que vean el paso a paso, los ingredientes y el procedimiento. Estos son los ingredientes que voy a utilizar para la masa. 1 taza de harina de trigo, harina suave, harina 4-0 la conocen en otros países o harina todo uso. 1 taza de agua, 4 huevos, vainilla sería una cucharada, 80 gramos de mantequilla sin sal o si tienen con sal lo pueden utilizar y una pizca de sal. A fuego alto vamos a agregar el agua y también la mantequilla. Y ya que se ha derretido la mantequilla en el agua, vamos a agregarle la harina ya cernida. Y le voy a poner la sal y mezclamos. Cuando pase unos 5 minutos más o menos, se vuelve la consistencia así, entonces nosotros apagamos el fuego. Y en un recipiente le vamos a agregar la masa. Si ustedes pueden ver, la masa no se pega. Ahorita, en este momento, distribuyo la masa hacia los lados. Que se enfríe un poco, la voy a dejar acá que se enfríe. Y ya cuando está fría, le voy a agregar uno por uno los huevos. Incorporamos. Algunas personas lo hacen con batidora, otras así manual. Yo lo estoy haciendo manual para las personas que no tienen la batidora. Se me olvidaba darles un tips. Que si nosotros queremos, lo batimos los huevos con las claras. Y así se lo vamos a ir agregando por partes. Otro dato que les quiero decir, que si ustedes miran que los huevos son muy grandes, solo agreguenle 3. No le vayan a agregar los 4. Debe de quedar la consistencia así. Miren, cuando ustedes levanten la masa, tiene que quedarle así. Justo así. Acá tengo una duya, 855. Vean cómo es la figura. Lo he puesto en una manga pastelera. La mezcla la voy a colocar acá en la manga. Tengo una lata, no la voy a engrasar. De una vez voy a agregar la mezcla. La vainilla se la agregué cuando le estaba agregando los huevos. Miren, así van a ir quedando estos relámpagos. En este momento lo voy a llevar al horno aproximadamente unos 30 minutos. Ya está precalentado y lo vamos a hornear a 200 grados centígrados. Para hacer el relleno vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Una taza de leche. Dos cucharadas de fécula de maíz o maicena. Le voy a agregar dos cucharadas de azúcar. Una cucharada de esencia de vainilla. Puede ser transparente, clara o oscura. Vamos a agregar tres cuartos tazas de leche en un recipiente. Y vamos a dejar la cuarta parte para deshacer la maicena. Vamos a agregar la azúcar. Canela en raja. Lo vamos a poner a fuego alto. En la leche que hemos reservado, agregaremos la maicena. Lo vamos a mezclar o a disolverla que no contenga ningún grumo. Ahora la vamos a reservar. Cuando ya esté hirviendo la leche con la canela y el azúcar, lo que vamos a hacer es agregarle la vainilla. Y en este momento le voy a agregar lo que habíamos reservado de la leche con la maicena. Y no vamos a dejar de mover. Porque si nosotros lo dejamos así sin que se mover la leche, se nos va a pegar y se nos va a ahumar. Se va a sentir un sabor desagradable. Si nosotros queremos que se sienta ese relleno delicioso, sabor a vainilla con canela, entonces nosotros no dejamos de mover. Y ya cuando está hirviendo la mezcla, apagamos el fuego. Debe de quedar de esta consistencia. Si ustedes ven que no les pesa, entonces y no queda así, agréguenle otras dos cucharadas de maicena con dos cucharadas de agua. La deshacen, que no quede ningún grumo y se la agregan a la mezcla. Ahorita voy a apagar el fuego y lo que voy a hacer en este momento es de retirar la canela. La canela ya cumplió su función. Entonces se la retiro y vamos a reservar la mezcla. Ya cuando hemos retirado la canela, la reservamos y esto es para el relleno de los deliciosos relámpagos. En una sartén vamos a agregar el azúcar. Una taza sería y es para la cobertura. Lo vamos a dejar acá. No lo vamos a mover hasta que empiece a derretirse de las orillas. Derretida el azúcar de las orillas, entonces mezclamos muy bien a que se deshagan las partículas del azúcar. Estaba el fuego alto, ahorita debe de estar a fuego bajo. Reservamos un momento el caramelo, ya cuando está así derretido. Y ya estuvieron los relámpagos. En una bolsa he colocado el relleno. Y en este momento con un palillo voy a hacer unos pequeños orificios. Aquí abajo del relámpago voy a hacer tres. Y vamos a colocar el relleno aquí adentro. Y ya que le hemos colocado aquí adentro el relleno, así lo voy a hacer todos. Ya tenemos relleno los relámpagos de la crema pastelera o de la poleada. Ahora solamente falta que los cubramos. Tenemos acá el caramelo derretido del azúcar y le vamos a colocar así. Sin tratar no de quemar o con cuidado, que no nos vayamos a quemar. Lo vamos a cubrir los relámpagos del caramelo. Otra forma sería que se lo agreguemos encima. Y es así como quedan los relámpagos salvadoreños. Miren como queda el relleno. Deliciosos. Así me despido. Espero que les guste. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.